El movimiento de la nueva era, en inglés, el movimiento espiritual que eclosionó en la década de los años 60, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos y por último en el resto del mundo. Su sistema de creencias no está unificado sino que es un agregado de creencias y de prácticas. Las ideas reformuladas por sus partidarios suelen relacionarse con la exploración espiritual, el misticismo y una relación en armonía con el medio ambiente, el higienismo de principios del siglo XX, el chamanismo y corrientes místicas modernas como la antroposofía. Esta amalgama de creencias y prácticas incluyen en su metodología a individuos que emplean un enfoque del tipo hágalo usted mismo y a grupos como clubes u organizaciones fraternales. No podemos fechar con exactitud cuando surge, ya que no es una sola organización, sino son cientos y cientos de agrupaciones que surgieron en distintas décadas. Algunas de esas agrupaciones surgieron en a fines del siglo XIX como grupos herméticos ocultistas, otras surgieron en los años 50, y un tercer grupo surgió a partir de la década de los 60 en adelante. Eso sí, nadie duda en afirmar que el momento de mayor trascendencia fue a fines de los años 60, ya que esos grupos fueron promovidos por la sociedad hippie, siendo muy populares entre los jóvenes. Si bien es cierto que su periodo de fama duró desde fines de los 60 hasta la década de los 70, hasta ahora se aprecia el impacto en la actualidad, tanto que aún esas creencias se mantienen activas. Es más, podríamos estar hablando de un reavivamiento de la nueva era, aunque de manera más sigilosa, el movimiento Wicca en los Estados Unidos ha experimentado un crecimiento en sus integrantes, así como que han aumentado los vídeos en internet que abordan temas tales como los reptilianos, los aninakis, y otros. Antes de hablar de los grupos, organizaciones, prácticas y temas frecuentes de la nueva era, como acotación mía, hay que aclarar que todas ellas no se volvieron populares en la misma época de su mayor apogeo, años 60 y 70. Hay prácticas y creencias que recién se volvieron populares fuera de la época de esplendor New Age, esto es en los 80, 90 y en la actualidad. De acuerdo al artículo Definiciones de la New Age desde las ciencias sociales elaborado por María Julia Karozi, en Estados Unidos, en la década del 70, quienes concentraban la atención era los maestros espirituales orientales gurús, En la década de los 80 el interés se centraba en la canalización de entidades espirituales, y en la de los 90 son el chamanismo y la espiritualidad de los indígenas norteamericanos los que parecen estar de moda. Después de la década de los 70, se hicieron estudios de este movimiento a los que se aglutinaban prácticas y creencias que previamente no eran considerados New Age, por ejemplo la lectura del tarot, la angeología, fenómenos de la parapsicología tales como la telepatía y la clarividencia, las sectas, el neognosticismo, el neopaganismo, etc. Es por ende que también se mencionarán grupos que surgieron en los 80, 90 y en el nuevo milenio. La nueva era es una amalgama de asociaciones que va desde creencias orientales y tradicionales a sectas espirituales peligrosas, hay de todo un poco, vamos a nombrar algunos de los grupos de la nueva era. Antes de hablar de estos grupos hablaremos de la Gnosis no si significa conocimiento. La Gnosis fue una idea religiosa que pretendía conocer por medio de percepciones misteriosas y prácticas mágicas y ocultas las cosas relativas a Dios, es decir la esencia misma de la divinidad. Se originó en una zona amplia que englobaba Grecia, Persia, Egipto, Palestina y zonas adyacentes, los orígenes no son únicos, sino que van surgiendo indistintamente. Surgió en Babilonia siendo retomada por Persia y fusionada bajo el helenismo de Alejandro Magno, época en que se fusionaron los misterios. Se propagó en la época del cristianismo primitivo debido a la irrupción de este a través del imperio romano, precisamente en zonas donde había pensamiento gnóstico, por ejemplo Egipto. Es así que surgen varias doctrinas cristianas de pensamiento gnóstico como el arianismo, el pelagianismo, y muchas otras más. Ahora bien, al hablar de grupos neognósticos nos referimos a agrupaciones que hacen que el gnosticismo vuelva a ponderar, a estar de moda, esto sucede en las últimas décadas del siglo XIX. La sociedad teosófica fundada en Nueva York en 1875, cuyas creencias incluyen la reencarnación, la comunicación con maestros desencarnados. El yoga, la astrología. La orden Rosa Cruz fundada por Arnold Bungeler. La iglesia gnóstica. La iglesia gnóstica universal. El movimiento gnóstico cristiano universal. Asociación gnóstica de antropología. La asociación gnosis, una agrupación que se está volviendo notoria en Latinoamérica. La nueva acrópolis fundada en Argentina en 1957, cuyos miembros buscan un estado espiritual superior a través de sugestivas ceremonias de iniciación y la utilización de muchos símbolos y ritos típicos de grupos paramilitares. Control mental silva. Fundado en Texas en 1966, consiste en cursos breves de técnicas de control interno y concentración por las que se busca controlar las ondas mentales hasta alcanzar la sobreconciencia o el dominio total de sus estados mentales. La meditación trascendental fundada en 1958 por Maharishi Mahesh Yogi, en India, pero no se popularizó hasta 1967, gracias a la publicidad ofrecida por los Beatles y otros artistas famosos de la contracultura de los años 60. Se busca la iluminación de la conciencia por la reflexión personal mediante la repetición de mantras y la veneración del Maharishi y del Gurudev como santos y mensajeros divinos. El grupo de Hare Krishna. Las puertas del cielo dirigida por Marshall Applewhite. Ellos creían que la Tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y sus espíritus para que fuesen recogidos por los extraterrestres. Ellos estaban convencidos de que una nave espacial estaba detrás del cometa Alevop. 39 seguidores de las puertas del cielo se suicidaron en 1997 al ingerir cianuro y arsénico mezclado con vodka. Algunos colocaron bolsas de plástico en sus cabezas. Sao Shinri, fue fundada por Soko Asahara en 1984, su mezcla de budismo, cristianismo, teoría de la conspiración y asimilación de la cultura pop, logró calar en los desilusionados intelectuales de Japón. En octubre de 1989, los miembros de la secta asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto, Tsutsumi Sakamoto, así como su esposa y su hijo Pequen. El 27 de junio de 1994, el culto liberó gas nervioso Sarin en la ciudad de Matsumoto, Nagano, en donde ocho personas murieron, pero la policía no pudo seguir el rastro del culto. El 20 de marzo de 1995, liberaron nuevamente gas Sarin en un ataque coordinado en cinco trenes del metro de Tokio, matando a doce pasajeros y afecta a más de mil personas. La gran fraternidad universal, fundada en 1948 en Caracas por el francés Serge, Reynald de la Ferriere. La iglesia de Cienciología, fundada por Romovar, novelista de ciencia ficción que en 1950 publicó, Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, un manual de autoconocimiento y desarrollo de potencialidad humana, basada en el análisis de experiencias previas al nacimiento. El templo Anand que abarca sobre el tema de la llama o alma gemela. La ufología, Ornis, que cree en seres de luz de otros planetas que nos están ayudando en nuestro proceso de evolución espiritual, como los pleyarianos, los arcturianos, etc., es de destacar el grupo de los israelianos que fue fundado en 1974 por el periodista francés Claude Borilo, al Israel, al Israel, este culto cree que la vida en la tierra fue creada por extraterrestres llamados Elohim, de quien Israel con tides y se le recibía mensajes telegráficos. . Entre los grupos de religión neopaganos destacamos los siguientes. . 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!